Hola, ¿qué tal? Soy José Valenzuela de AulasDeEspanolOnline.com.br ¿Y de qué voy a hablar hoy? Hoy voy a hablar de léxico y expresiones de la serie La Casa de Papel de Netflix, ¿ok? La primera frase sería... ¡Ay, ay, ay! Moscú, le estás haciendo una escabechina. Una escabechina es como si fuese un desastre, ¿no? O sea, cuando tú estás cortando aquí y le tienes que estar curando y parece que le estás haciendo más herida o más daño de lo que parece que tenía, eso es una escabechina. Una escabechina también es una cosa bastante... como si fuese una especie de asesinato. Por ejemplo, el otro día hubo en Estados Unidos una escabechina. Una matanza, ¿eh? En verdad. Después, dice, negociando un atraco, el profesor se sentía como pez en el agua. La expresión como pez en el agua significa que se siente a sus anchas. Sentirse a sus anchas significa que se siente muy bien, muy cómodo. ¿Por qué? Porque evidentemente un pez en el agua está en su medio natural, ¿ok? Como un pájaro en el aire, no se dice. Pero también sería, ¿no? Como un pájaro volando, ¿no? Después, dicen, me pone tan cachonda que me hablen de cosas que no sé. Eso está diciendo, tan cachonda, en ese sentido, es que me está colocando, me está poniendo la persona, poner, también es un verbo de cambio, de repente me pone, ¿no? Me pone cachondo es que me deja tarado, ¿eh? Me deja contestar, sexual. En este caso es sexual, ¿ok? O sea, poner cachonda es que me estimula, que las hormonas del cuerpo se menean, se mueven y me están con deseo, ¿ok? Se llama sapiofilia. Entonces la sapiofilia es la tensión sexual por personas que son inteligentes, ocultas, ¿no? Después pregunta la madre, ¿te acostarías con él? Acostarse es dormir, ¿ok? Es acostarse para dormir, es acostarse para tener sexo. De nuevo, pregunta, ¿te irías a la cama con él? Sí o no. Entonces ir a la cama es ir a la cama, no es que te vas a ir a una cama físicamente, sino, de nuevo, sí tendrías sexo con esa persona, ¿ok? No es para dormir y no necesita que sea la cama. ¿Te irías a la cama con Pedro? ¿Te irías a la cama con María? No significa que vas a tener sexo o vas a acostarte en una cama. Puede ser en un coche o en cualquier lugar, ¿ok? Pero se usa, pues eso, se usa la cama. Y dice, y la verdad es que me vendría bien un buen meneo. Un buen meneo, pues es, pues, un encuentro sexual o una surja, ¿eh? Una surja sexual, ¿eh? Yo, la verdad es que necesito, necesito un buen meneo para dejar, para quedarme relajada. En su caso, en mi caso sería relajado o quedarme zen. De nuevo, es este trabajo que nos está volviendo locos. De nuevo, esta expresión, de nuevo, dice que está haciendo como que ese trabajo está nos haciendo piraje. De nuevo, volviéndolo. Ahora dice, a buenas horas, ya me he desvelado. Ya me he desvelado es cuando estamos durmiendo o casi durmiendo y de repente perdemos el sueño, ¿no? Estábamos casi, casi durmiendo y nos viene una idea, un pensamiento a la cabeza o escuchamos un ruido porque nos asustamos o cualquier cosa. Y de repente, ese ruido, esa idea, ese pensamiento hace como que ya no conciliemos el sueño. Ok, es una expresión interesante, ¿eh? Ah, pues yo creía que le estabas dando celos. Celos en portugués sería ciúmes. El hombre ciúmento sería un hombre celoso. Una muy ciúmenta sería una mujer celosa. Y dar celos en fases como que una persona sienta ciúmes. Ok, eso no es bueno, ni ser celoso ni intentar que otra persona tenga ciúmes. Y dice, ahora que no estás casada, puedes ir picoteando. ¿Qué significa picotear? Picotear sería, literalmente, en este caso, como si fuese una abeja, como si fuese un colibrí yendo de flor en flor. Entonces, la madre está queriendo decir que ahora que ella tiene 40 años y no está casada, puede ir de flor en flor y puede ir picoteando un hombre y otro hombre. Porque es totalmente libre y su cuerpo es suyo y que disfrute de la vida. ¿Ok? Venga. Y dice la expresión, y que los quiero joder. Y que los quiero joder significa, y que los quiero fastidiar, que los quiero incomodar. O sea, en querer joder a una persona, querer fuder a una u otra persona, ¿me entiendes? Es, yo quiero joder a esa persona, quiero incomodarlo, quiero hacerle un poco la vida un poco más incómoda o difícil de lo que ya en general es. Que no es fácil la vida, ¿eh? Veo que te has puesto un despachito muy cuco. Cuco significa lindo, bonito, chiqui, depende en qué aspecto. ¿Ok? Entonces, cuando se dice cuco, hay que cuco, se puede decir de una forma cariñosa, pero también es posible que se diga de una forma medio irónica, cínica, ¿no? Ay, qué cuco, ¿eh? Qué espacio más, qué despacho más cuco, ¿no? Que te has montado. En ese caso lo dice más bien de una forma cínica. Dice, ajá, ah, y quedarás como una acusica, acusica. Muy bien. Acusar, es decir, que una persona ha hecho una cosa, o también, delatar, ¿no? Entonces, iba a delatar para el profesor que había mandado matar a un rehen. Una, rehen, en este caso. Entonces, ser una acusica es ser, en portugués, ¿eh? Ser un dedo duradojo, me está dedo durando, ¿ok? Entonces, significaría un chivato. Chivato es una persona que se chiva. Chivarse significa delatar a otra persona, avisando a un tercero, ¿ok? Acusica es una palabra que se suele usar cuando somos niños, preadolescentes, demás. Pero no es una cosa que se suele usar mucho cuando se es adulto. Puede ser que yo lo diga siendo adulto, sí, puede ser, perfectamente. Pero no es habitual o no es tan normal decir acusica cuando tienes 40 años, por ejemplo. Y contarle que se trajinaba al director general. Ok, trajinaba. Pretérito imperfecto de trajinar o trajinarse. Que trajinar o trajinarse significa tener sexo. Entonces, está diciendo que la secretaria estaba teniendo sexo. Que se acostaba con el director general, ¿ok? Porque si no tienes agallas, esto no va a salir bien. Las agallas son por donde respira los peces. Pero en este caso, significa un sinónimo de... Si no tienes cojones, si no tienes valentía, si no tienes arrojo, esto no va a salir bien. Tú no tienes agallas de decirme eso en la cara, ¿ok? No tienes agallas, ¿estás entendiendo? Venga, que me quito las gafas. Venga, ven aquí, come on, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Ahora no te vayas, no te vayas. Este vídeo irá primeramente irá a mi canal de YouTube. Después lo pondré en mi blog, ¿ok? Y después de ponerlo en mi blog, lo pondré también en Instagram, ¿ok? Entonces adaptaré el tamaño y lo pondré en Instagram. Entonces, espero que os haya gustado. Y aquí te pongo el mejor vídeo para ti. Y no se te olvide, no se te olvide de inscribirte, ¿ok? Entonces, nos vemos. Venga. Yo, 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 yo. Ajaj. Yo. Yo. Gracias por ver el video.